Gracias, presidenta. Traigo voluntariamente a esta Cámara un asunto que en las últimas semanas ha quedado fuera de los focos mediáticos y fuera de la agenda de los partidos políticos y fuera de la agenda de las instituciones. Y lo traigo a esta Cámara precisamente por eso y para que no se olvide y para que todos los partidos políticos, sin excepción y especialmente las distintas instituciones y en este caso su departamento, señora consejera, colaboren para arrojar luz y aclarar los casos de robos de bebés ocurridos en nuestra comunidad en las últimas décadas. El último caso data prácticamente de anteayer, como quien dice, del año 1997, si no me equivoco. Queremos que su departamento nos explique las novedades que ha habido en las últimas semanas, en los últimos meses y el modo en que ustedes están colaborando y trabajando para que estos gravísimos casos se aclaren. Queremos saber si han mantenido contacto fluido con la asociación SOS Bebé Robados Euskadi para asesorarles o mostrarles su apoyo. Y en caso de que no haya sido así, queremos preguntarle por qué. El pasado día 9 de junio de 2011, el Pleno del Parlamento Vasco aprobó una iniciativa, una iniciativa seguramente insuficiente, pero aprobó una iniciativa, uno de cuyos puntos decía lo siguiente, el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a seguir desarrollando una labor de apoyo y coordinación a través de la dirección de derechos humanos del Departamento de Justicia y Administración Pública. Han transcurrido ya seis meses desde la aprobación de esa resolución y nosotros le planteamos la pregunta, ¿no? ¿Qué resultados está teniendo la labor de apoyo y coordinación que la dirección de derechos humanos de su departamento viene supuestamente dando a los afectados por los robos de neonatos y si efectivamente han tenido diálogo con esta asociación o si por el contrario ustedes no saben absolutamente nada del tema? Gracias.